El INAMU amplió hasta el 13 de agosto el tiempo para que todas las mujeres empresarias y emprendedoras concursen por fondos no reembolsables del programa FOMUJER, que ha puesto a disposición para financiar proyectos. Por esta razón, en la Municipalidad de Pérez Ceredón continuarán atendiendo a las interesadas. Seguirán en el Complejo Cultural de San Isidro de El General, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Estarán tanto personal del municipio como también del INAMU, entregando formularios y aclarando dudas. Se extendió el plazo una semana más, al 13 de agosto. Se le insta a todas las señoras que han venido las dos últimas semanas y no pudieron entregar sus documentos o sus formularios, que aquí están las señoras del INAMU, respectivamente, realizando las consultas, aclarando esas consultas, los diversos documentos, revisándolos, para que puedan al 13 de agosto realizar ya lo que es enviar bien lo que son los formularios. También ojalá que puedan aprovechar todos estos días, martes, miércoles y jueves, porque la experiencia que tuvimos el viernes pasado, que era donde se cerraba el proyecto, se vino una gran cantidad de mujeres, incluso muchas de ellas hoy se les dio las, bueno, el viernes se les dio la cita para que vinieran el día de hoy. Es importante que tome en cuenta. Bueno, primero es revisar las bases de participación que se encuentran en la página del INAMU, www.inamu.go.cr, ahí hacen la verificación. Si no, pueden venir aquí personalmente, ahí está el compañero de la municipalidad, Carlos, entregando los formularios, se les explica, incluso se le dan como algunas notas o algunos instrumentos para que vayan a las demás instituciones. Entonces, en este caso, la municipalidad se les da un documento para que ellas vayan directamente a ver si el emprendimiento que ellas quieren ocupan, ¿no?, o si patente. Entonces, se les facilita a ellas absolutamente todo para que vayan a las instituciones. Aquí le explican todo lo que necesitan saber. No es solamente de venir a retirar documentos o a entregar, sino también que aquí se les explica a cada una de ellas que deben traer, qué les hace falta, en qué etapa de desarrollo se encuentran, si inicial o desarrollo, digamos, se les aclaran todas las dudas. Ustedes, bueno, ahorita vieron que ahí están las muchachas del INAMU, una a una, atendiendo personalmente, aclarando las dudas. Entonces, eso es básicamente el proceso. En las últimas dos semanas se atendieron a más de 700 mujeres. Según el registro que nosotros llevamos, que es un documento de FORMS, que va directamente al INAMU de Río Claro, llevamos 750 mujeres que han venido, que se les ha aclarado las dudas, se les ha dado el formulario. Muchas de ellas han venido hasta cuatro veces, tres veces, para poder aclarar. Algunas veces tienen como, nada más como una preguntita y no saben cómo llenar el documento. Pasan, se les aclara y vuelvan a venir. Incluso todavía están llegando mujeres de la semana anterior. Al día de hoy, 750 mujeres han recibido la atención de parte de funcionarias del INAMU y la municipalidad. Bueno, eso es muy positivo, porque se ve que hay mucho entusiasmo por parte de las mujeres. Carmen, así es. Años anteriores vieras que no se tenía esta facilidad de que las mujeres venían y podían hacer las consultas respectivas. Entonces, de parte del INAMU ha dado esa facilidad. Ellas incluso han puesto a disposición, hay como seis funcionarias exclusivamente de parte de la municipalidad también. Hemos estado aquí tiempo completo, digamos, dice el horario de 8 a 12. Pero después de aquí de las 12, se ha salido hasta las 4 o 3 de la tarde, ¿por qué? Porque a las mujeres se les da la atención respectivamente. Existen tres categorías en las cuales las organizaciones de mujeres o mujeres individuales pueden participar. Se trata de emprendimientos productivos en etapas iniciales que van de los tres meses en adelante de conformada. Los emprendimientos productivos en etapas de desarrollo que van de los dos años o más de conformadas y con actividad constante. Y los proyectos en defensa de los derechos de las mujeres que poseen un año o más de actividad.